El cuidado de la biodiversidad guatemalteca sigue siendo un compromiso de país, así como de las actuales autoridades de Estado. Como parte de las diferentes acciones está el resguardo y prevención de la contaminación en los ríos. Y es que para el objeto, la Brigada Militar de Mariscal Zavala instaló biobardas en los ríos Méndez y los Ocotes, zona 17 y 25 respectivamente de la capital. Las biobardas, elaboradas con material reciclado, al momento de ser instaladas atrapan la basura y ésta evita que avancen y contaminen otros mantos acuáticos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.